Viven separados Pero les une algo En cualquier lugar verás Sus compas alzándose para brindar Siempre hay alguien por quien beber Siempre hay algo que olvidar Todos bolingas, todos hermanos Aunque no creas, les une algo Partido La gente del bar Partido La gente del bar Partido La gente del bar Partido Partido La gente del bar Hay que beber Hay que gritar Nadar en mi reprima sin parar Borrachos al gobierno No bolingas al poder Pásate a la zona y Deja ya de joder Siempre hay algo que olvidar Todos bolingas, todos hermanos Aunque no creas, les une algo Partido La gente del bar Partido Partido La gente del bar Partido Partido La gente del bar Partido Partido La gente del bar Escuchando rock and roll Pateando las calles Vacilando un esca En esta oscura esquina Botando una vez más Insultando a la palma Ocupando un local Si quieres encontrarlo Siempre hay un lugar No lo crees dos veces Búscalos desde el mar Siempre hay algo que olvidar Todos bolingas Todos hermanos Aunque no lo crees Es un realo Partido La gente del mar Partido 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 ¡Gracias!